Un corte largo, no estaba pautado, andaron un corte, y el programa termina, termina antes. Yo me asusté, cuando el programa terminó algo así como 20 minutos antes, dije, la pucha, me parece que pasó algo complicado, digo, de preocuparse. Este era el momento, donde Dani se, creo que se desmayó. Chicos, se dejo un puso. Ahora seguimos. ¿Me mandas un cortecito, por favor? Rápido. Esto nos sucedió en el aire, realmente nos toma todo por sorpresa, inmediatamente pedimos un corte, que duró hasta ahora. Está bien, quiero decirles que ya está bien, ya está, vinieron los médicos, ya lo revisaron. Esto tiene que ver con el estrés, tiene que ver con, uno no se alimenta bien, pero ya está bien, la familia ya sabe que está bien. Obviamente estamos todos shockeados, no es fácil vivir algo así en vivo. Ver un compañero tuyo que de golpe se desmaya. Por suerte, ya está siendo trasladado a un sanatorio acá cerquita, está siendo acompañado por Marcela Tauro. Estábamos todos ya listos para ir con él también. Bueno, nos sorprendimos todos, nos asustó.